De tanto y tanto querer, me traigo miedo, miedo de perdón No puedo darme reposo, estoy enamorada, viento y celosa Y me traigo en la tensión y de tormento, ese es mi amor que mi alma siento De tanto y tanto querer, me traigo miedo, me traigo miedo, de no verlo más A Dios le pido que perdón el egoísmo, pero quisiera que sienta él lo mismo Que cuando esté lejos de mí, siento vacío, y necesito estar de ser mi amigo Que también siento en su sustancia, que le doy el mismo tiempo El miedo de perder, fue que tenga estrellas de mi amor Que no será para su mal, y así está lejos, de igual a igual A Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta él lo mismo Que cuando esté lejos de mí, siento vacío, y necesito estar de ser mi amigo Que también sienta él lo mismo Que también sienten sus ansias, de quererme, el mismo miedo El miedo de perderme, que tenga estrellas de mi amor Que no será para su mal, y así estaremos de igual a igual De tanto y tanto querer, me traigo miedo, de no verlo más ¡Gracias!